La situación que estamos realizando desde el Zócalo de la capital de la República Mexicana con el ingeniero Cayetano Cabrera y le agradezco mucho a sus doctores que podamos hablar con ellos, al doctor Alfredo Verdiguel, médico de ESME y al doctor Miguel Jiménez Carrillo, médico de apoyo a los dos para que nos puedan dar la situación, que nos puedan dar el diagnóstico de las cosas ¿Cómo se encuentra el ingeniero Cayetano y los demás huelguistas? Son 14 huelguistas, de los cuales dos, el ingeniero Cayetano y Miguel Ángel ya tienen 86 y 82 días, ya su salud es muy precaria los encontramos ya muy deprimidos, tienen problemas ya cardiovasculares problemas, el ingeniero Cayetano tiene un anguspector y una angina de pecho ya muy marcada y ya está, puede verle con su hipoxia, falta de oxígeno lo tenía por también, ya no deambula, ya su palo es claudicante y estamos viendo que también que ya tiene cubiertas sus piernas de vendas para evitar trombos esa es mi parte médico el compañero Miguel Ángel se encuentra en el mismo estado le cedo la palabra al doctor Doctor, hemos visto que se ha retirado el oxígeno y el suero y ha regresado a conectarlo intermitentemente si, el retiro de la solución fue básicamente, le comentaba como protesta por el rechazo o la posposición de la entrevista que tenía con el secretario general nos costó trabajo convencerlo para reinstalar la solución parenteral y pues darle un apoyo y prorrogar un poquito más la lucha que él ha emprendido un poquito más significa que tiene poco tiempo le hemos advertido al ingeniero el riesgo que está corriendo él lo sabe perfectamente pero bueno, la decisión está tomada por él y nosotros tenemos la responsabilidad de hacérselo saber y además de apoyarlo hasta donde él nos lo permita hemos visto, doctores, alguna información sobre cierto tipo de amenazas que habrían recibido para hacer lo necesario para que se mantenga con vida ¿Eso se confirma? Sí, es una amenaza ¿Lo amenazaron a usted? ¿Anónimos o ahí fue en... Anónimo, completamente Pues que si llega a fallecer el compañero Cayetano, el paciente Cayetano pues estaba en juego mi título y hasta mi libertad pues quise enterarme de quién era pero nunca fue anónimo completamente ¿Qué pasaría en términos médicos si él decide retirarse nuevamente el suero y el oxígeno? ¿Qué pronóstico médico existe si eso sucede y qué pronóstico existe si se mantiene conectado? Bueno, si se desconecta pues ya sabemos que el pronóstico es grave ¿Grave significa un aceleramiento de días, de horas, de semanas? Sí, de horas, de semanas, de días ¿De días? De días, no podemos decir fechas, ni tiempo, pero podría ser de horas o de días Usted, doctor del Seguro Social, en el retiro que ahora está sirviendo de apoyo a esta huelga de hambre ¿Qué dice usted como doctor? Entonces, nosotros estudiamos para salvar vidas Eso es lo que nos da tristeza Ver, nosotros estamos preparados para salvar vidas Y ver a un paciente ir poco a poco acabando con la suya Por su problema que se le creó, que le ha creado un gobierno fascista Pero todas las decisiones se las dejamos al paciente, al huelguista Que es en donde estamos Déjenme hacer una pausa, Ingeniero Cayetano Vamos a hacer una pausa y regresamos Una de las preguntas obligadas tiene que ver con su familia Usted tiene dos hijas, usted tiene familia Aquí vemos a una de ellas Y bueno, vamos a la pausa Pero en principio, para cerrar este bloque Usted está, al final de cuentas, decidido a morir, por lo que pueda apreciar Claro que sí, a eso entré yo desde que inició la huelga de hambre Yo en otra conversación le pregunté que usted quería morir Que es una pregunta provocadora a mi parte Se la vuelvo a hacer No, aquí no se trata de que quiera uno morir O sea, yo me metí en la lucha Hasta las últimas consecuencias Si amerita, si en las manos del señor presidente está mi vida Si él nos soluciona nuestras demandas Va a salvar una vida O dos, o catorce, de los que estamos aquí Y si no quiere resolver el conflicto Pues aquí nos vamos a quedar Entonces, la solución de la vida de nosotros Está en manos de nuestro señor presidente Déjenme hacer una pausa y regresamos Está Raquel, una de sus dos hijas Y con ella conversaremos en un momento más Después del corte ¡Suscríbete al canal!